Seguimos en Basta de Chachar al departamento de Tacuarembó. Allí hubo una inauguración muy especial del primer barrio del departamento. Gracias Roberto Vasconsello por este informe. Hace más de 70 años el intendente Raúl Goyenola y el arquitecto Walter Domingo concretaron el centro de barrio número uno de Tacuarembó, un proyecto pionero en nuestro país y América. Porque hay que imaginarse esto hace 71 años atrás. Las calles polvorientas, pedregosas, como siempre digo, no había hormigonado, no había iluminación y tú ves esto acá, hoy aún es vigente, ¿no? Con una idea de mente abierta para la sociedad, un lavadero que se creó y también la guardería para los niños que hoy le llamamos la rotonda, ¿no? Pensando siempre en nuestra sociedad y en aquellos olvidados. Acá en esta zona habían 2.500 habitantes, hoy en día hay muchos más, el triple o el cuádruple. En Tacuarembó sí había 25.000 habitantes, hoy en día tenemos casi 60.000. La declaración de Monumento Histórico Nacional, generalmente asociada a una construcción arquitectónica, hoy se conjuga con el impacto social que significó y significa este centro de barrio en Tacuarembó. Estas paredes despojadas en el año 1951, lo que tenían de mármol, lo que tenían de joya, lo que tenían de valor agregado, era el poderoso proyecto social que encerraba. Para un barrio modestísimo como era el barrio ferrocarril, en donde se instalaron las piletas para lavar con agua fría y con agua caliente, porque acá siempre hubo lavanderas, por algo en la laguna lleva el nombre. Entonces las lavanderas podían venir a trabajar con sus hijos, una necesidad de todos los tiempos que ahora cubren las escuelas de tiempo completo, y los hijos podían tener un sacerdote atento, un educador atento, un maestro de deportes atento, que entretuviera y enriqueciera ese tiempo. Un proyecto innovador que marcó un camino de integración social, no solamente en Uruguay, sino también a nivel internacional. Exactamente, el primer centro de barrio en Latinoamérica, y me animo hasta a decir del mundo, porque de ahí nacieron lo que son los centros comunales en la capital, él llevó esta idea también a Honduras, Nicaragua, Panamá, Colombia y Bolivia, así que imagínate de lo que estamos hablando, allá por los 50. Y hoy es reconocido, merecidamente reconocido, Walter Domingo, con este reconocimiento de patrimonio histórico nacional de nuestro centro barrio, del barrio Ferrocarril. Porque la idea de Gose y Nola, pasado nada menos que la idea urbanística de Lewis Mumford, el gran teórico que escribió La ciudad, y otro libro maravilloso que fue La ciudad medieval, decía, las ciudades valen cuando están integradas. Así que no valía que el tren y la vía del tren separara este barrio modesto del pomposo centro. Entonces, la unificación tenía que darse por una participación activa de los vecinos, y la intendencia puso en manos de los vecinos esto sencillo y despojado, que era una poderosa herramienta social. Entonces, podían venir aquí a trabajar, podían venir aquí a leer, podían venir aquí a hacer deporte. De una bailanta con acordeón, a tela luna con el sol, por una noche no fui peor, hombre volví y en eso estoy. De una bailanta con acordeón, a tela luna con el sol, por una noche no fui peor, hombre volví y en eso estoy. De una bailanta con acordeón, a tela luna con el sol, por una noche no fui peor.